Con Paola Maluenda Barraza, siempre en la búsqueda de entregar cultura, entregar nuevas visiones, de aportar en esta sociedad que tanto lo necesita. Paola estudió pedagogía en biología y psicología, eres psicóloga, Paola. Y el tema que vamos a tocar, un tema que me parece interesantísimo, es la terapia asistida por hongos. En términos generales, ¿qué significa? Ya mira, bueno, contarte en realidad que estamos en una revolución, en un renacimiento de los psicodélicos y dentro de ellos están los hongos. Entonces la terapia asistida con hongos es que se utilicen hongos psilocides, que son, bueno, hay que hacer una aclaración, el reino fungi es bastante amplio y hay tres tipos de hongos que utilizamos los seres humanos. Los hongos comestibles, ¿cierto? Los hongos alucinógenos y los hongos adaptógenos. Entonces cuando hablamos de terapia asistida con hongos, hablamos de la terapia que utiliza hongos alucinógenos, que son los hongos del género psilocides y que tiene un elemento químico, una sustancia activa que activa o que nos lleva a un estado modificado de conciencia que nos permite percibir las cosas de manera distinta. Entonces eso ayuda obviamente en procesos terapéuticos. Ahora, eso en términos generales, ¿no? Pero, ¿estamos ante una medicina ancestral? Sí, mira, en los años 50, justamente un banquero, Gord Waxon, él va a, bueno, él tiene una inquietud bastante amplia sobre el mundo de los hongos y de repente escucha en el, en el, escucha que hay una chamana en México, en el sector del pueblo mazateco, ya en Oaxaca, en México, que utiliza hongos alucinógenos y él, bueno, viaja con su señora a México, efectivamente participa de algunas sesiones que guiaba María Sabina, es el nombre de esta chamana, y finalmente queda alucinado. De hecho, publica, después publica un artículo en una revista de Estados Unidos donde cuenta su experiencia, pero lo interesante de esto es que, claro, saca la medicina, que es una medicina que estaba muy resguardada, porque obviamente cuando llega la colonización a todos los pueblos latinoamericanos, arrasan con todo el conocimiento y con todo lo que ellos consideran que finalmente está satalizado, ¿cierto? Y dentro de eso, esas prácticas las consideraban no acordes a la iglesia católica, al cristianismo, y por lo mismo arrasan con todas esas prácticas, entonces queda todas esas prácticas finalmente, de alguna manera como en una práctica secreta, y finalmente es a través de este señor que llega a Occidente en la información, y claro, que eso significa igual un costo alto para María Sabina, porque finalmente su pueblo la cuestiona, porque llega mucha gente también a explorar, el pueblo se ve invadido por gente curiosa respecto a los hongos alucinógenos, y finalmente eso tiene un costo para ella, y finalmente muere sola, muere incluso en su casa fue incendiada, pero lo que nos desea a ella, a pesar de eso doloroso que significó para ella, es que pudimos conocer los hongos, ¿ya? Los hongos y los hibes... Pero había varios lugares donde se hacía esta ingesta de hongos. Claro, de hecho, no sé si han escuchado hablar de Teresmaquena, Teresmaquena también es un etnolicólogo, ¿cierto? Que también interesaba en todo lo que son los hongos alucinógenos, y en realidad el reino alucinógenos general, él habla de una teoría, que es la teoría del monodopado, y señala que probablemente la evolución del humano tuvo que ver con la ingesta de hongos psilocides, ya de manera accidental, y esto ayudó de alguna manera que se produjera una neurogénesis, que es la generación de nuevas neuronas, y la neuroplasticidad, que tiene que ver con la conexión de nuevas neuronas, y eso hace que finalmente el ser humano salte cuánticamente y se desarrolle y evolucione, y de allí aparezca el lenguaje, y aparezca la posibilidad de desarrollar herramientas, y todo lo que significa... Bueno, pero en términos concretos, ¿qué es lo que sería la persona que consume hongos? ¿Qué es lo que hace? ¿Tiene una expansión, como tú dices? ¿Hay algo, necesariamente alguien tiene que estar pasando por un estado de salud baja? ¿Qué tiene que ver con la salud de la mente? ¿Hay una percepción, hay una cognición distinta? Claro, hay una percepción distinta de la vida. ¿En qué consiste? Eso, claro, entonces tú los consumes, y bueno, por este componente que yo te decía, que es un componente activo a nivel neurológico, que se llama psilocibina, te permite de alguna manera vivir o recordar ciertos eventos de tu vida, y a la vez poder darles un sentido distinto. Entonces, no necesariamente tienes que estar viviendo una situación compleja, también lo puedes usar para, no sé, tomar decisiones, para, no sé, reforzar algunas habilidades, reforzar algunas... Pero, en términos concretos, ¿cómo qué? O sea, por ejemplo... Por ejemplo, ¿tú has tenido la experiencia? Sí, yo he tenido varias experiencias y... ¿Con hongos? Con hongos, sí, con hongos y los quibes, ya sea en microdosis, en macrodosis, y también, porque dentro del consumo tú puedes hacerlo con dos fines, o sea, tres fines, perdón. Ceremoniales, ya, dentro de cualquiera de estos pueblos que yo te comentaba que los han consumido, con fines psicoterapéuticos, ya, dentro de un espacio, de un setting, un set, ya, que quiere decir un contexto terapéutico, con un propósito terapéutico, y también estar con fines recreativos, ya. Y aquí es donde también una de las tareas que nos hemos dado los psicólogos, que estamos bien interesados en esto, es poder conocer bien de qué se trata el uso, porque hay ciertas contraindicaciones también. Sí, pero, sí, es que quiero ir a términos concretos, porque me hablaste que puede ser ceremonial, terapéutico o recreativo. Exactamente. Pero todas apuntan a lo mismo. Hay una, insisto, hay una... ¿Qué tipo de percepción? ¿Dónde cambia la percepción? Entonces, ¿qué percepción tiene alguien que ha consumido esta sustancia en relación a alguien que no la ha consumido? En tu caso, ¿qué cambió? Sí, es que a eso iba. Entonces, quería contextualizar. Entonces, están esos tres fines, y en el caso de los, cuando tú los usas con fines psicoterapéuticos, tú vas con un propósito. No sé, por ejemplo, quiero mejorar la relación con mi madre, o quiero cambiarme de trabajo, y no sé, no sé tomar decisiones. Entonces, ahí tú vas, los consumes, con un propósito, y eso te ayuda, obviamente, a tener, como te decía antes, una percepción distinta de la realidad y tomar decisiones. Ahora, las decisiones no son inmediatas, pero te permite, de alguna manera, tener esa flexibilidad y ver las cosas, porque la psilocidina, al tener, al llegar a tu cerebro, ¿cierto? Al llevarte a este estado modificado de conciencia, lo que hace es mostrarte distintas situaciones, pero, como te decía recién, con una flexibilidad distinta, tú las puedes interpretar, les puedes dar un sentido distinto. En el fondo, te permite también tener una claridad de muchas cosas, que a veces también, por nuestro ego, que en realidad aparecen muchos conceptos, tal vez, ¿cierto? Pero, como, ¿qué cosa de la vida diaria, por ejemplo? Por ejemplo, no sé, pues yo quiero trabajar, no sé, el tema de que siento que no soy asertiva, por ejemplo, de una habilidad comunicativa. Entonces, tú puedes intencionar eso para consumir hongos. La experiencia, obviamente, va a ser, no te puedo decir qué es lo que vas a vivir, porque cada persona, en el fondo, es un viaje al mundo interno. Entonces, te puedes encontrar con distintas cosas. Lo que sí te permite ver en el fondo es que tras este viaje puedas tener una perspectiva distinta y, a través de eso, tal vez ir desarrollando esa habilidad. Ya, pero en este viaje al mundo interno, ¿hay percepciones distintas? ¿El tiempo corre distinto? ¿Hay traslados en el espacio? ¿Qué pasa? ¿Qué me puedes hablar en tu caso, de lo que ha sido tu viaje interno? Claro, mira, en el caso mío, por ejemplo, me ha permitido trabajar con algunos duelos, ¿ya? Con duelos de, o sea, pérdidas importantes para mí. Entonces, eso me ha permitido entender que, por ejemplo, la muerte, entender más la muerte, entender la vida también. Porque finalmente la vida y la muerte es un ciclo y uno, sobre todo en esta cultura occidental, tiene tanto miedo a la muerte. Y es un tema tabú. Entonces, por ejemplo, entender la muerte me ha permitido también entender cómo estamos todos conectados, cómo somos todos partes de una... Que finalmente suena, incluso esto es como un poco hippie, que hay así como... ¿Qué significa todos? ¿El todos es todo? Todos. Es que nosotros finalmente somos seres que tenemos seres y estamos conectados con distintas dimensiones. Yo creo que lo que vemos finalmente es nada. Yo creo que nuestra capacidad, o nuestra incluso formación, se va viendo limitada. En cambio, con un estado modificado de conciencia, tú amplías esa mirada. Puedes acceder a otras dimensiones. Pero ahí es porque ya dejas de ver con los ojos que se va a ver de otra forma. Claro, y porque en el fondo también se apaga lo que es el ego. El ego finalmente tiene que ver con todos estos mecanismos neuróticos que nosotros tenemos que desarrollar para poder sobrevivir en este mundo hostil. Entonces, cuando apagamos el ego, podemos mirar al fondo la vida como es, con otra mirada, con otros lentes en el fondo. Es como que si nos sacáramos los lentes y vemos realmente la vida como es. Entonces, te conectas de mejor forma con la naturaleza, te conectas de mejor forma también con tus seres queridos. Te cambia la percepción. Por ejemplo, no sé, en el caso mío, entender que mi hija, por ejemplo, tiene su propio camino, que es distinto al mío. Como te decía, el tema de las pérdidas también. Entender que la vida termina, pero también comienza otra vida. Y eso, en el fondo, en el día a día. Cómo vamos muriendo y naciendo todos los días. ¿Estas terapias asistidas por hongo te permiten viajar al pasado de alguna forma? Sí. ¿O digerir de una forma diferente lo que pasó en el pasado? Sí, de hecho, aparecen muchas memorias biográficas. Incluso pueden aparecer traumas también. Por eso es lo importante como hacerlo en un contexto cuidado, protegido, prepararse también para el consumo de los hongos. Hay toda una preparación previa de ayuno, en fin. Porque te puede también mostrar situaciones que son traumáticas y que nuestra psiqui, un poco para protegernos también, las bloqueó. Entonces, eso también es una de las alternativas. Llevarte al pasado y, como te decía, como nos da otra mirada, tú vives las cosas y te da una comprensión distinta. Entonces, es... Ahora, es una alternativa que se está viendo, por ejemplo, para cuadros depresivos de larga data. ¿Ya? Pero acá en Chile se está recién formando, o sea, se formó hace poco, en enero, se formó una comisión y está trabajando justamente en la posibilidad de legalizar el uso-consumo en términos medicinales de los hongos y los cibes. ¿Hoy día no es legal? No, hoy día lamentablemente no es legal. Pero va en camino. Esperemos que sí, porque, de hecho, hay otros enteógenos, ¿cierto? Hay otros psicodélicos que también están utilizándose con fines terapéuticos, como, por ejemplo, el MDMA, que te permite, por ejemplo, trabajar situaciones de trauma. ¿Ya? Entonces, afortunadamente, por lo menos ya ha habido una apertura para estudiar los hongos y los cibes y ver la posibilidad de legalización. ¿Qué pasa con los fármacos tradicionales? ¿Cuál es la posición que ustedes tienen o que tú tienes? ¿Son complementarios o de ese entorno son dañinos? No, son dañinos, finalmente. O sea, por lo menos para mí tengo una perspectiva mucho más de la medicina natural. Ancestral, tú me hablaste. ¿Se podría tratar todas las enfermedades con la medicina ancestral? ¿Te estarías de lado lo que es la farmacéutica y la medicina actual? No, porque yo creo que, por ejemplo, para cuadros, por ejemplo, no sé, un cuadro donde hay infección de bacterias, necesitamos, por ejemplo, un antibiótico. Sin duda que eso. Pero sí, por ejemplo, en el caso de la salud mental, psicológica, creo que los hongos para algunas personas que no tengan alguna contraindicación puede ser una buena alternativa porque efectivamente al aumentar la cantidad de serotonina a nivel cerebral, obviamente hay un cambio también en el estado de ánimo y energía. Mira, curiosamente, Pavo, a mí el tema de la salud mental me parece que cada vez es un tema, siento, que es más importante y que más se descuida. siento que lo que menos y siento a la salud mental como una generadora del resto de las enfermedades. ¿Cuál es tu percepción de la salud mental y de qué manera la terapia asistida por hongos puede ayudar? Claro, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la terapia asistida con hongos, no solamente hablamos de ingerir los hongos, implica también una serie de cambios que están asociadas justamente a la salud mental y psicológica. De hecho, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la salud mental y psicológica, lo referimos generalmente al tema del estado de ánimo, pero la salud mental y psicológica tiene que ver con mucho más cambio. Pero antes que eso, ¿cómo evaluarías hoy día tú a la salud mental de la sociedad? La sociedad que tú vives, la sociedad que vivimos, la cercana, ¿te parece que estamos bien, estamos más o menos, estamos mal? Yo creo que estamos mal y de hecho yo hablo de una pandemia invisibilizada respecto a la salud mental y psicológica. Yo creo que, claro, tuvimos la pandemia de COVID, pero lamentablemente ahora estamos frente a otra pandemia. De hecho, es cosa de ver, por ejemplo, los niveles de violencia en los colegios. Todo eso lo atribuye a salud mental. Todo eso. O como, por ejemplo, muchos padres también están colapsados respecto, no sé, a la crianza de los hijos, en el tema laboral, también tantas licencias. Por ejemplo, los profesores son los que tienen unas altas tasas de licencias médicas. Entonces, yo creo que se ha invisibilizado y por eso mismo, en el caso de los hongos, cuando hablamos de la terapia asistida de hongos, no solamente es llegar y consumir los hongos, sino también, por ejemplo, la alimentación. Porque la microbiota, ¿cierto?, del intestino, lo que pasa es que acá hay un detalle importante. Yo creo que por eso es mucha información a lo mejor para esta primera conversación. Lo que pasa, y quiero ser enfático, es tener una pincelada. A mí me encantaría que sigamos profundizando. Ya. En el caso, por ejemplo, de la serotonina que te comentaba recién, la serotonina nosotros la vamos a encontrar en tres partes del cuerpo. Las plaquetas, que están en la sangre, el intestino y el cerebro. Entonces, solamente en el cerebro y en el intestino se producen. Por lo tanto, y la serotonina es un neurotransmisor que está asociado a la sensación de bienestar. Estoy bien. Cuando mi serotonina está en un buen nivel, me siento con ganas de hacer cosas. Mi nivel de energía está bien. Pero cuando bajo es cuando puedo entrar en un estado de letargo, depresivo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando detengo... O sea, ¿por qué hablaba de la alimentación? Porque lo que consumimos llega a nuestro intestino. Por lo tanto, ahí hay una microbiota, hay una flora intestinal que influye también a nivel cerebral. Por eso que mucho se habla ahora de que nuestro intestino es nuestro segundo cerebro. ¿Ya? Entonces, la alimentación, por ejemplo, también de salud mental hablamos de alimentación. Hablamos de hacer ejercicio, la importancia de la actividad física. Entonces, también las personas cuando empiezan con una terapia asistida con hongos, también la idea es que empiecen a mover, a salir por último a caminar 10 minutos, a andar en bicicleta o el deporte que le parezca más atractivo. ¿Qué dificultades puede haber en estas terapias asistidas por hongos? Entiendo que la cantidad tiene que ser pequeña. Mira, hay dos alternativas. Están las microdosis que son... se consumen en pequeñas cantidades que son imperceptibles. Tú no entras ahí en un estado modificado de conciencia y es... me acuerdo a varios protocolos consumen unos días y otros días descansos en dosis muy pequeñas. Por lo tanto, ahí no podría haber contraindicaciones o algún perjuicio para la persona, ¿no? Claro, pero sí, por ejemplo, hay que descartar que la persona no haya presentado algún brote psicótico, que tenga antecedentes de hipotremia aunque sea en micro... en microdosis, claro, o que tenga una depresión bipolar, por ejemplo, ¿ya? Y en el caso de las macrodosis ya son dosis mucho más altas donde te pegas un viaje psicodélico, o sea, vas a tus capas más profundas del ser y ahí ya son dosis sobre dos gramos de hongos filoso. O sea, ¿y eso podría ser problema a alguien? ¿O bajo qué condiciones? ¿Por qué esto es supervisado por alguien? Mira, es que por eso ahí yo lo hablaba hace rato atrás que habían tres contextos en los cuales puedes usarlo. Bueno, yo siento que cualquier persona tiene la libertad de consumir lo que quiera consumir, ¿ya? Pero, claro, por ejemplo, si lo uso con fines, si quiero darle una intencionalidad a esto, ¿cierto? Obviamente tengo que hacerlo con alguien que tenga la información, que me pueda acompañar también, porque, como decíamos, se despiertan ciertas memorias también del trauma, entonces puede también, o sea, la idea es que esto te ayude y te beneficie, no que te afecte y te altere más la vida que ya llevas. Entonces, obviamente, buscar a alguien que conozca el tema, hacerlo en un espacio que sea seguro, en fin, todo lo que implica el setting, que tiene que ver con este contexto terapéutico, el espacio, el lugar, el horario, en fin, todo eso. Y también con el propósito que también es importante, como lo que nosotros llamamos el set, el propósito que tiene la intención de qué es lo que quieres trabajar también. En relación a, tú me hablaste que podía ser ceremonial, terapéutico, recreativo, ¿las pones en la misma? Depende del fin que tú tengas. ¿Son independientes? Claro, son independientes. ¿No hay una que, para ti, no sé, la terapéutica no estaría por sobre la otra? No, son las tres. Yo creo que son las tres, o sea, las tres, yo creo que cada persona tiene la libertad de hacerlo con esa, con cualquiera de esos tres fines. A lo que voy es que, si se va a hacer, se haga de manera responsable, independiente cuál de las tres sea. Ver bien con quién estás, con quién vas a consumirlo, no hacer combinaciones, por ejemplo, el hongo con el alcohol, porque han habido experiencias donde ya vamos y consumamos todo y de repente el alcohol con el hongo si lo sigue, por ejemplo, no son buena combinación. Está tan bien que a veces, lamentablemente, como tú entras en un estado modificada conciencia y no sabes qué va a aparecer, puedes estar en una situación de riesgo, en el caso, por ejemplo, de algún delito sexual. Entonces, hay ciertos riesgos también, o un riesgo de accidentabilidad también, no sé, de repente te creíste ave y te tiras en un segundo piso. ¿Tienes datos de cosas que hayan pasado de ese tipo? No, no, pero de hecho en un encuentro que fui a la Universidad de Chile en Santiago aparecía una tabla, siempre me acuerdo, la tengo así muy visualmente clara, de cuáles eran los daños de las drogas, todas, incluso todas estas sustancias ancestrales, plantas maestras, y aparecía esta tabla y en un extremo aparecía el alcohol como la que genera más daños y curiosamente está legalizado y está súper normalizado el consumo del alcohol, pero si te das cuenta está muy asociado a delitos, a suicidio, y en el otro extremo aparecía el que menos causaba daño eran los hongos y los cibes y si había algún antecedente era porque no sé, la persona se creyó pájaro y de repente se tiró y no entiendes pero ni siquiera era un daño a otro sino que a sí mismo entonces hay que tener cuidado y ahí entre medio estaba el tabaco estaba la cocaína pero de hecho tengo esa tabla porque le saqué una fotografía me pareció muy interesante tan interesante como todo lo que hemos conversado Paola Maloenda Barrasa eres pedagoga psicóloga y estás trabajando con las terapias asistidas por hongos un tema que hoy día está llevando a cabo yo te agradezco un montón y desde ya para volver a coordinar una reunión y tocar ya puntos más específicos como tú quieras los puntos que tú quisieras ¿te parece? de hecho a lo mejor si la gente está interesada en algún tema podríamos profundizar en algún tema en particular un gran abrazo un abrazo gracias que estés bien tú igual gracias chao chao un abrazo 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 Gracias por ver el video.